¿Qué es la primera charla de esta mañana? Y la verdad es que estoy feliz porque al fin y al cabo para mí, que vengo de Santiago, de allí del fin del mundo, venir a esta tierra es como venir a la patria del buen gusto, cuando hablamos de música sobre todo. De gastronomía, ahí nos peleamos los gallegos y los vascos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero musicalmente sí que, ya que me toca recorrer todo el territorio nacional muchas veces, en pocos sitios como aquí, me encuentro tan buenos coros, tan buenas capillas musicales, tan buenos compositores, escuela de organistas de generación en generación, cantidad de instrumentos, no solo cantidad sino calidad. Es decir, que esta tierra siempre fue una referencia para la música que ha ido irradiando por todas partes. Y espero que esta jornada, como decía, sea un encuentro verdaderamente estimulante, sobre todo. Es un foro muy variado, por lo que me decía don Eusebio, y bueno, yo intentaré adaptarme un poco. Y el tiempo que tendremos de preguntas, pues ahí pueden bombardearme como quieran, que intentaré responder. No a todo, porque no soy el libro gordo de Petete, pero bueno, haré lo posible. Bien, cuando hablamos de música litúrgica, a mí me gustaría brevemente, brevemente, a modo de lluvia de ideas, que respondiéramos. ¿Qué es para mí la música litúrgica? Un, dos, tres, responda otra vez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Venga, disparen. ¿Qué es la música litúrgica para mí? La música que se canta en misa. La que ayuda a rezar. ¿Qué más? Doble oración. El que canta reza dos veces, ¿no? Decía San Agustín. ¿Alguna noción más sobre qué es la música litúrgica? ¿Del corazón? Porque el estómago a lo mejor no... Efectivamente. Bien, pues quizás esta sea una de estas grandes preguntas que todos muchas veces estamos vinculados o incluso integrados en un coro, somos músicos o lo que sea, pero a veces no nos hemos detenido a pensar verdaderamente qué es la música litúrgica y la respuesta que damos es a esta pregunta, ¿no? Que es para mí la música litúrgica. Entonces, el viaje que vamos a comenzar esta mañana yo lo planteo como un... Vamos a resetear, vamos a quitar de nuestra cabeza aquello que creemos que es la música litúrgica y vamos a intentar sorprendernos, porque a lo mejor no es exactamente lo que creemos que es. Entonces, vamos a ver esas pistas, ¿no? Por eso que yo invito a despegar. Vamos a hacer como tabula rasa, borrón y cuenta nueva, y vamos a meternos de lleno en qué es la música litúrgica. Y para ello, quizás, la pregunta debe ser algo diferente. La pregunta tiene que ser, ¿qué es la música litúrgica? No que es para mí, sino, ¿qué es objetivamente? Porque la música litúrgica no puede ser un campo de batalla, ¿no? En el que yo tengo un gusto, tengo una sensibilidad, y esto a veces choca, es un choque de trenes, ¿no? Entonces, ¿qué es la música litúrgica? Y entonces, bueno, es inevitable ir citando una serie de documentos de la Iglesia, porque ahí empieza todo. En el Concilio Vaticano II, allá por los años 60, en la gran reforma litúrgica que se hizo en el mundo entero, hay una constitución de las cuatro que hay, una de ellas es Sacrosanto Unconcilium. Y en el capítulo VI se nos habla de la música litúrgica. Y cuando habla de cuál es la finalidad de la música litúrgica, nos dice que es glorificar a Dios y santificar a los hombres. Glorificar a Dios y santificar a los hombres. Pero si en esa misma constitución, 102 números antes, porque este es el número 112, 102 números antes, en el número 10, se nos habla de la liturgia a secas. Y la finalidad de la liturgia también es lo mismo. Glorificar a Dios y santificar a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Iglesia lo que nos enseña es que la música litúrgica es exactamente lo mismo que la propia liturgia. Por eso estamos llamados a cantar la liturgia y no a cantar en la liturgia. De tal manera que lo más importante de nuestras celebraciones es cantar los textos de las propias celebraciones. Dicho esto, cuando hablamos de música litúrgica o de liturgia, lo hacemos en un contexto muy concreto. Y por resumir, no quiero tampoco aquí aburrir con documentos y cosas. Cuando hablamos del catecismo, de la Iglesia Católica, que todos habremos aprendido de pequeños y estas cosas y de vez en cuando repasado, hay como cuatro grandes temas. La profesión de fe, la celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana. Bueno, pues el segundo bloque del catecismo es la vida litúrgica. La vida de oración de la Iglesia, la celebración de la fe. La celebración de la fe, que no es lo mismo que esa cuarta parte que es la oración cristiana. Ese segundo bloque es eso. Y cuando nosotros hablamos de liturgia, hablamos de la acción de Cristo total, es decir, de ese misterio de Cristo muerto y resucitado. Por tanto, quienes celebran esta acción participan ya de la liturgia del cielo. Y el ejemplo más claro, por eso se insiste tanto en, si tenemos que cantar un canto en la misa, ¿qué canto debe ser? Y todos dicen, pues el santo. Esto sí, ¿no? Lo sabíamos. El santo es fundamental en la misa. ¿Por qué? Pues porque al concluir el prefacio, el sacerdote dice, y con los santos, y con los ángeles, y bueno, en la nueva traducción española ya meten serafines, querubines, potencias, potestades, toda la corte celestial, nos unimos cantando. Santo, santo, santo es el Señor. El tres veces santo. Y esto, ¿a qué nos lleva? Al Apocalipsis de Juan, el último libro de la Escritura, en el que dice, y cómo adoraban, cómo alababan al cordero místico, aquellos que iban vestidos de blanco, aquellos redimidos, daban gloria a Dios diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Es decir, que en la celebración todo tiene un sentido. A veces no hay que estar tan detrás de la rúbrica, qué hay que hacer, cómo se puede hacer, si hay, podemos hacer esto, cantar esto haciendo el pino. Bueno, a ver, que no importa tanto, a veces, todas esas rúbricas, sino que lo que importa es comprender de dónde viene esa norma. ¿Por qué no cambiamos el texto del santo jamás? Por el sentido profundo que tiene, en el que la iglesia peregrina, que somos nosotros, se une al modo de la iglesia celeste y con la iglesia celeste. Esto es precioso y cuando uno lo entiende, dice, madre mía, 20 años eligiendo un santo que no era litúrgico. Esta es la clave, el saber por qué elegimos el repertorio de nuestras celebraciones, con qué criterios. Bien, la forma propia, nos dice este mismo documento, la Sacrosanctum Concilium, que cité antes, en el número 112, nos dice que la forma propia de la liturgia solemne de la iglesia es con canto, con canto. Esta es la forma propia de la liturgia solemne. Y de hecho, la liturgia está pensada para ser cantada. Las formas de la liturgia son el himno, el himno es para ser cantado con una estructura concreta, el salmo responsorial está pensado para ser cantado con una forma concreta, incluso con diferentes formas de interpretarlo. Las antífonas están pensadas para ser cantadas. La liturgia está pensada para ser cantada porque desde el comienzo se ha cantado. Bien, ¿y cuáles son las cualidades de la música litúrgica? Bueno, pues las mismas de la propia liturgia. Y esto ya, sobre todo el que más se metió en esto fue San Pío X, allá a comienzos del siglo XX. Y todos los papas y todo el magisterio de la iglesia a lo largo del siglo XX y ahora que ya estamos en el siglo XXI, todos pues insisten en estos elementos, ¿no? La santidad, la bondad de formas y la universalidad. Debe ser santa porque debe excluir todo lo profano. Y en esto me meteré en un momento. Debe ser arte verdadero. O sea, cuando se habla de bondad de formas es porque debe ser arte, ¿no? No cualquier melodía improvisada que uno que está aprendiendo, pues, no, tiene que tener arte. Tiene que tener arte. Sin dejar atrás la inspiración, por supuesto. Y a la vez debe ser universal. En el sentido que, aún concediéndose a toda nación que admita sus composiciones religiosas, aquellas formas particulares y todo esto que lo comprendemos perfectamente por lo de la inculturación, también tiene que tener un carácter específico la música litúrgica, de tal manera que uno que celebra en otro país, aunque sea en otra lengua, se sienta integrado, se sienta integrado en la celebración de la misma fe que profesamos. Bien. ¿Y qué lugar ocupa la música litúrgica? Bien. No sé si todos lo ven, pero es una manera así un poco gráfica, con una pirámide. En la base, pues, tendremos la música de entretenimiento, ¿no? Y, bueno, la música de entretenimiento, al fin y al cabo, su finalidad es divertir, pues, entretener. Un peldaño siguiente sería la música, por supuesto, con valores, un valor cultural, pero no necesariamente religiosa. Y, pues, tiene un ámbito cultural, conciertos, cine, teatro, etcétera, y tiene su lugar específico. Luego damos un salto más y encontramos la música de carácter religioso. Y su finalidad es, bueno, la reflexión interior, a veces, pues, estos conciertos oración, conciertos espirituales, con valores cristianos, y ya. Y luego en la cúspide de esta pirámide encontramos la música litúrgica, ¿no? Y su finalidad, que no es la misma que el otro tipo de músicas, es alabar a Dios y santificar a los hombres. Y su lugar propio, lógicamente, es la iglesia y la liturgia. Y cuando hablamos de la liturgia, tenemos que contextualizarla. ¿Cuál es el contexto de la liturgia? Bueno, pues, en primer lugar, los sacramentos. Y en el corazón, ¿no? En el corazón de la vida sacramental de la iglesia, está la Eucaristía, como fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Y todos los sacramentos. Pero luego también tenemos lo que son los sacramentales, ¿no? Que son signos sagrados, instituidos por la iglesia, no instituidos por Cristo, que pueden ser elementos o acciones de los que se sirve la iglesia de modo de intercesión. Y ahí tenemos, como pueden ver, bendiciones, las exequias, consagraciones. Y luego, por otra parte, esta tercera pata, por decirlo de alguna manera, de la vida litúrgica de la iglesia, es, sin duda, la liturgia de las horas. Que es la oración continuada de la iglesia en el tiempo y en la historia. Y todo esto, sacramentos, sacramentales y liturgia de las horas, en un marco muy concreto, que es el año litúrgico. El año litúrgico. Porque si tenemos que preparar el repertorio de una celebración, tenemos que hacerlo en un contexto concreto. No es lo mismo preparar la celebración del primer domingo de cuaresma, que de la noche de Navidad, o que el domingo de Pascua, o el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Entonces, el año litúrgico también nos da las claves para preparar estas celebraciones. Bien. Dentro de la música litúrgica y de su contexto, ¿cuáles son los diferentes géneros de los que nos hablan los documentos de la iglesia? Bueno, pues tenemos en primer lugar el canto gregoriano. ¿Quiere decir esto que a partir de ahora tenemos que cantar todo en gregoriano? Absolutamente no. O, si hay lugares donde lo hacen, bendito sea Dios. Yo cada vez que voy a una comunidad monástica y conservan el gregoriano, es que es alucinante. Son unos héroes, unos héroes. Pero bueno, la iglesia sí que estima y siente como propio el canto gregoriano porque ha nacido en el seno de la iglesia. Ha nacido como experiencia espiritual de unos monjes, nos remontamos a la Edad Media, o monjas, por supuesto, sí, sí, lenguaje inclusivo, por supuesto, que no, lo hago por resumir, si no me alargo aquí mucho tiempo, ¿no? De tal manera, de tal manera que ha surgido de la experiencia de fe, de la experiencia de fe. Por eso el canto gregoriano fue tenido siempre como el modelo de música litúrgica, pudiendo formularse con toda razón esta ley general, ¿no? Una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana. Por eso se habla tanto de composiciones de tipo modal, etcétera, etcétera, que no me voy a meter en cuestiones técnicas. Luego tenemos, por otra parte, la polifonía clásica. Incluso en algún documento se menciona a Palestrina. Se ve que algún papa tenía predilección por Palestrina en vez de por Victoria, pero vamos a ver que es así. Entonces, polifonía clásica, pues esta música del Renacimiento, sobre todo siglo XVI, ¿no? Ese siglo de oro. Pero también música moderna, polifónica. Luego tenemos, por otra parte, el canto popular religioso y la música de órgano, ¿no? Se tiene en alta estima el órgano y la música de órgano. Todo esto, como decía, se aborda de una manera muy específica desde San Pío X hasta nuestros días. Otra cosa son las formas. Estos son los géneros, ¿no? Las formas, como apuntaba antes, pues tenemos himnos, antífonas, responsorios, salmodias, pero bueno, luego en el diálogo podemos hablar también de esas cuestiones. Con respecto al canto gregoriano y canto polifónico, Sacrosanto un Concilio, en el número 116, ¿no? Nos dice, el canto gregoriano ocupa el primer lugar y la polifonía no debe excluirse. ¿Por qué se mencionan estos elementos de esta manera? Bueno, pues porque a veces parece como que hay tensiones. No vamos a mantener el gregoriano, excluyamos la polifonía. O, pues, otras pretensiones son, pues no, todo debería ser en polifonía clásica, excluyamos el gregoriano. No, pues todo en canto popular excluyamos. Como decía al inicio, la música litúrgica no puede ser un campo de batalla. Y a lo que estamos llamados constantemente en la vida de fe, la vida litúrgica, la vida de la celebración de nuestra fe, es al equilibrio, ¿no? O sea, se puede cantar perfectamente una parte en gregoriano, una parte en polifonía, otra parte en canto popular religioso. Es decir, se puede, se puede, perfectamente. Bien, de tal manera que el concilio Vaticano II incluso instó a los especialistas a realizar una nueva edición de los libros en canto gregoriano. Este era el interés, ¿no? Y de hecho se hicieron, se hizo el graduale romanum, después el graduale triplex y después el graduale simplex. Todo es muy simplex. O sea, el graduale romanum y el graduale triplex son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el triplex tiene tres notaciones. Aparte del tetragrama gregoriano típico, encontramos también, lo bien aquí, con unos simbolitos, ¿no? Que es a campo abierto, campo aperto. Dos notaciones, la de la on en negro en la parte superior y la de sangal en rojo en la parte inferior. Bueno, no me voy a meter en esos berenjenales. Es solamente que el graduale romanum y el triplex son lo mismo, pero en el otro viene triplex, con tres notaciones distintas, ¿vale? Sobre todo para los especialistas y todas estas cosas. Bien, pero luego tenemos también el graduale simplex, que como dice la palabra, es más simplex, ¿no? Y entonces una antífona como la que habéis visto antes es mucho más sencilla, mucho más silábico, mucho más fácil de cantar. Entonces, en vista de que iban desapareciendo las escola cantorum y no había quien interpretara esos repertorios tan complejos que son las antífonas de entrada, ofertura y comunión del gradual, pues dijeron, pues vamos a hacer un gradual mucho más sencillo. Y de ahí nació el graduale simplex. Bien, el canto religioso popular se nos insiste, ¿no? En fomentar con empeño este canto. Pero también se apunta. Debe hacerse sobre todo en los ejercicios, ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas según las normas y prescripciones de las rúbricas. Es decir, que no tiene que acaparar todo el canto litúrgico, el canto religioso popular, desplazando ni la polifonía ni el gregoriano. En eso insiste, ¿no? Luego, por otra parte, el órgano de tubos y otros instrumentos. De entrada, el órgano es el instrumento, digamos, rey. Así lo denominó Benedicto XVI, ¿no? El instrumento rey en la Iglesia. Bien. Y por último, en este capítulo VI de la Sacrosanto Unconcilio, se nos habla de las cualidades y misión de los compositores, ¿no? Pues es una invitación que hace la Iglesia constante a seguir componiendo y a acrecentar el tesoro musical. Porque parece que nadie ha compuesto nada más después de, sabe Dios, cuántos años. Yo ahora hablaba hace un ratito con el padre Elizalde, pues es uno de los compositores más prolíficos, ¿no? Y es una maravilla el poder seguir escuchando nueva música en nuestras celebraciones y no quedarnos con... Iba a decir... La barca. El famoso canto Tú has venido a la orilla, ¿no? Que un amigo mío siempre decía y no acabaremos de hundirla, ¿no? Pero lo decía con maldad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que la Iglesia sigue insistiendo, ¿no? En la importancia de seguir componiendo desde esta bondad de formas, ¿no? Con creatividad, pero también desde el conocimiento. Luego, se invita a los compositores a la creación de obras complejas, pero también más asequibles, más asequibles, ¿no? Y por último, seguir, sin duda, los criterios básicos sobre el texto y la música. Por eso que, ¿cómo debe ser la música litúrgica? Esta es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo debe ser la música litúrgica? Bien, lo más importante es el texto, es el texto, la palabra, ¿no? La palabra. Porque, en la música litúrgica, esta palabra debe ser la palabra de Dios. Los textos que tomemos deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura. Si uno toma el misal en sus manos, hablando de la misa, ¿no? Toma el misal, encontrará antífona de entrada y un versículo de la Escritura, ya sea del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Va a la antífona de comunión y encuentra otro texto, también, normalmente, de la Sagrada Escritura. Y esta es la clave de lo que tenemos que cantar. De hecho, el graduale romanum, que es, digamos, el cantoral oficial de la Iglesia en Gregoriano, lo que musicaliza son las antífonas del misal, de tal manera que cada celebración tiene sus propias antífonas. Claro, pretender que una comunidad cante un repertorio distinto cada domingo es inviable. Entonces, el gradual, ¿para quién está pensado? Sobre todo, para comunidades que tienen escola, escola cantor, ¿no? y se dedican a eso, básicamente. Bien, pues los textos, aunque nosotros no podamos cantar el graduale completo, aunque sea en nuestro idioma, sí que los cantos que se componen tienen que tener un fundamento bíblico, o el mismo texto bíblico, o textos de las fuentes litúrgicas, si estoy celebrando una solemnidad del apóstol Santiago, estoy pensando en el versículo del Evangelio, en el versículo de la Aleluya, de la solemnidad del apóstol Santiago, dice, astro brillante, apóstol tal, bueno, pues hace referencia a un texto litúrgico de la solemnidad del apóstol Santiago, no es un texto bíblico. Y luego, si se glosa un texto bíblico, que por lo menos permanezca en la comunión con la Iglesia, ¿no? Que no vayamos a YouTube y, ah, este canto, qué bonito, venga, va, si eso es protestante, bueno, pero para dar gloria a Dios, bueno, vamos a hacerlo con lo nuestro, ¿no? Por lo menos utilizamos lo nuestro. Bien, el texto tiene que ser tomado de la Escritura o de la liturgia misma. ¿Y la música? Bueno, esto a veces siempre es polémico, ¿no? La música debe ser original, es decir, no adaptada. La música debe ser compuesta para la liturgia. A veces, ¿no? Pues en las misas, yo en mi parroquia, cuando aterricé en mis parroquias, me decían, vamos a cantar este canto maravilloso y tal, yo no sé si era de Frozen, si era de Pocahontas, yo no sé de lo que era, pero aquello me llevaba a otro mundo, ¿no? Y dije, pero esto, ¿dónde lo habéis sacado? No, lo hemos adaptado, yo, madre del amor hermoso. Bueno, pues venga, esto, empezar a purificar el repertorio, ¿no? Hace poco leí un libro que yo creo es James Mallow, ¿no? Renovación pastoral de la parroquia, algo así, puesto que no sabía qué hacer con mi parroquia y me leí un libro a ver si podía hacer algo. Y entonces decía, también hay que renovar los repertorios de los coros, los cantonales que a veces tenemos en los coros. Este canadiense decía, si cogéis un canto y donde pone Jesús ponéis Jennifer y sigue funcionando, quitadlo del cancionero. Y es así. A veces los cantos se están volviendo como muy sentimentaloides, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quiero ser vulgar, ¿no? Pero yo me siento muy bien aquí, Señor, me pica la nariz pero yo te quiero, no sé qué. Cuando los textos que encontramos de la Escritura, las antífonas, nunca están en primera persona. Y los únicos que hay en primera persona es porque dice, yo soy el pan de vida que ha bajado el cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy, porque es el mismo Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto es muy importante porque nos tiene que ayudar, nos tiene que adentrar en un misterio que no es nuestro misterio o nuestra sensibilidad sino que es el misterio de Dios. Y esto es una grandeza. Que como músicos, ya seamos organistas, cantantes de un coro parroquial o un fiel que canta en la parroquia y punto, nos tiene que llevar a Dios. Y tenemos que ayudar. Por eso que es un ministerio importantísimo el que desempeñamos porque nuestro canto tiene que servir para alabar a Dios y santificar a los hombres y mujeres. Pero no para mortificarlos. Bien, pues la música debe ser original, no adaptada. Y de calidad, y cuando decimos de calidad, esto quiere decir compleja, ¿tenemos que hacer motetes a 16 voces o de tomas talis a 30? No, no es necesario. De hecho, hay una música bastante extendida, la música ETC, lo sonará a todos, que son pequeños cánones, ostinatos, que en 10 compases y repitiéndolos, pues acabas haciendo un canon a 4 voces y que es maravilloso con 8 compases. y es lo más sencillo del mundo. Es lo más sencillo del mundo. Bueno, pues porque Bertier o Guelino, que fueron sus compositores iniciales, pues descubrieron ese modo de orar de una manera, bueno, pues repetitiva, constante, pues con un aire, quizás, bueno, con esa tradición oriental. Bien, pues estas son un poco las claves de cómo debe ser la música litúrgica. Pero también podemos señalar, ¿no? ¿Quiénes son los responsables del canto? Bien, pues aquí todos tienen, ejercen su ministerio, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo que se reúne para celebrar la fe, pues también son responsables del canto, están en el derecho de cantar su fe, ¿no? No es una obligación, es un derecho. El sacerdote que celebra la Eucaristía, pues también es responsable, no para que sustituya al coro o a la asamblea, agarre el micro y se le escuche a él y solo a él, no, porque él tiene un papel fundamental. Si yo empiezo la misa en mi parroquia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué se responde? Con un poco más de entusiasmo, ¿no? Porque, a ver, aún no es mediodía, pero hombre, ya afinamos, ya afinamos. Si el sacerdote no canta nada de la misa, está privando en cierto modo ese derecho de los fieles de cantar la misa, ¿no? De responder con el canto que es la forma solemne, como veíamos antes, es la forma más apropiada de celebrar la iglesia, con el canto. Bueno, pues el sacerdote tiene una responsabilidad, pero en su parte, no en la de los demás. Bien, el diácono, pues también en sus intervenciones, el salmista, por supuesto, el coro, pero el coro no tiene que sustituir al pueblo de Dios en la asamblea, así como no va a sustituir al sacerdote cantando, ¿no? Bueno, y el organista también tiene su protagonismo cuando acompaña las respuestas del pueblo, cuando acompaña al coro, cuando acompaña a la asamblea o en las intervenciones que hace como instrumento solista. Entonces, somos todos corresponsables de celebrar con canto nuestra fe. Y al hablar de participación, a veces puede parecer que todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que hacer todo, pero no. Volviendo siempre a ese mismo capítulo sexto de la Sacrosanctum Concilium, en el número 114, dice, foméntese diligentemente las escolas cantoron, es decir, los coros, sobre todo en las iglesias más grandes, las catedrales y todo esto. Y luego se habla de aportar la participación activa que le corresponde a cada uno, según los artículos 28 y 30. Entonces, volvemos para atrás en ese mismo documento y se nos habla. El 28 hará todo y solo aquello que le corresponde, eso es participar. El cura que preside la misa tendrá que hacer aquello que le toca, no es el hombre orquesta. Cada vez los curas hacemos de todo, de campanero, de sacristán, de coro, de organista, porque no tenemos, vamos, es difícil articular con los dedos de los pies, sino también tocaríamos. Es decir, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y esto es también una comunidad madura, una comunidad que camina hacia esa madurez también en la fe, pues esto lo entiende perfectamente. y luego el número 30 se nos dice que para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, las almodias, las antífonas, los cantos y también las acciones. Es decir, que no solo se participa cantando o leyendo, se participa pues levantándonos, sentándonos, arrodillándonos con el cuerpo, ¿no? y algo que es terrible en el siglo XXI, el silencio. Están nerviosos. Cuando se hace algo de silencio, ¿qué ha pasado? Hay que hacer algo, toca, toca, toca. Parece que hay que rellenar todos los huecos con música, con algo, con... Venga, otro canto, otro más, venga. El silencio forma parte tanto de la liturgia como de la música porque sin silencio tampoco habría música, ¿no? Entonces, el silencio también es importantísimo y el silencio es parte integral también de la liturgia y no tenemos que tener miedo a tener un momento de silencio. Termina el canto y ¿qué pasa si estamos un minuto en silencio? Absolutamente nada. No, toca un poco más hasta el final. Bueno, pues el silencio es importantísimo. Bien, ¿todo esto a qué nos lleva? Bueno, pues el tema litúrgico y musical, como decía, debe llevarnos, no debe llevarnos jamás a un campo de batalla, por así decirlo, ¿no? esto no es de Dios y lo que tantas veces se dice in medio virtus, en el medio está la virtud, hay que tener un equilibrio entre una participación activa, el silencio, el canto grebriano, la polifonía, la música instrumental, etcétera. Bien, aclarado un poco todas estas nociones así de una manera muy general, ¿qué se debe cantar? Yo tengo que preparar, pues, por ejemplo, una eucaristía, una celebración de la misa, que al fin y al cabo, pues, es el sacramento más celebrado a lo largo del año. ¿Qué debo cantar? Bueno, pues, un documento que saltó la congregación de ritos, Musicam Sacram, que es, digamos, la materialización de ese capítulo sexto de la Sacrosanctum Concilium nos habla en un momento de los grados de participación y entonces yo, si tengo que preparar el repertorio de una celebración, pues, tengo una serie de grados que tengo que atender o debería atender y estos grados son por orden de importancia. Entonces yo, si preguntase, pues, ¿qué has cantado este domingo en tu parroquia? Pues, en muchísimos casos dirían, de entrada esto, de ofertorio esto y de comunión esto. Pero es que eso es, de cantar en la misa, eso sería lo último. Y ahora es cuando me miran mal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Primero, hay que cantar el texto de la misa que la gente ya sabe. Por ejemplo, el primer grado que son todas las aclamaciones. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. La gente sabe que tiene que responder Amén y sabe la música y la va a cantar. Los diálogos, el Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Es decir, lo más fácil para el pueblo de Dios es cantar lo que sabe. esto es como muy objetivo, ¿no? En segundo lugar está el ordinario de la misa y el ordinario de la misa son todas esas partes invariables que si no se canta se recita igual. Señor de la misa en piedad, el gloria, el credo, el santo y el cordero de Dios. Todas estas partes deben ser cantadas en una liturgia solemne. Bueno, en el credo, yo recuerdo un cura mayor una vez, yo era seminarista, decía, bueno, hoy, por motivo de la solemnidad, vamos a suprimir el credo. Como se había alargado tanto en la humilía, digo, pues voy a recortar por el credo y ya está y se quedó tan ancho, ¿no? Bueno, que a lo mejor no cantamos el credo, bueno, pues también se puede utilizar la forma, aunque no es lo más habitual, pues en algunas celebraciones solemnes hacer esa renovación de las promesas bautismales o hacer el credo con las preguntas y respuestas credo, credo, amén, ¿no? De tal manera que, bueno, también se puede hacer esto. Luego, existe la parte del propio de la misa y porque Musicam Sacram pone en último lugar el propio de la misa, pues porque el propio de la misa cambia cada domingo y entonces es más difícil que el pueblo de Dios se lo sepa y lo cante, entonces en los lugares donde no hay un coro, no hay una escola cantorum o una comunidad que está habituada a cantar, pues entonces lo relega al último puesto para facilitar que el pueblo de Dios cante todo lo que ya sabe, todos los textos que ya sabe, al fin y al cabo con una melodía o con otra los textos ya lo sabe, ya es medio camino andado, ¿no? Bien, bueno, pues esto es lo que se nos pide en Musicam Sacram, atender a todos estos elementos, claro, lo ideal en una liturgia solemne, una liturgia dominical es poder cantar todos los grados, aunque no cantemos toda la plegaria eucarística los sacerdotes, pero hombre, por lo menos sí los diálogos, a veces me preguntan, bueno, y si se canta el diálogo del prefacio, esto lo preguntan los sacerdotes, ¿no? que siempre pregunta para anotar, si cantamos el diálogo del prefacio estamos obligados a cantar el prefacio entero, hombre, lo ideal es que sí, pero si no te ves con capacidad de cantar el prefacio entero, por lo menos canta el diálogo porque la asamblea lo va a responder y luego lee el prefacio, dentro de los males es un mal menor, que bendito sea Dios y ya canta el diálogo. Bien, el primer grado depende en gran medida del presidente de la celebración, del sacerdote y como os decía antes, si yo ya canto la invocación inicial me aseguro que el pueblo de Dios va a responder y sobre el canto del ordinario y del propio, en este esquema así un poco, bueno, pues minimalista, los bloques de abajo son los inamovibles, el ordinario, que siempre se van a cantar, bueno, dependiendo, ahora en el tiempo de Adviento sabemos que no cantamos el Gloria, en el tiempo de Cuaresma sabemos que no cantamos el Aleluya, bueno, pues este tipo de cosas, este tipo de cosas las vamos conociendo y luego las partes del propio son esas partes que van cambiando y se van introduciendo a lo largo de la celebración, pues la antífona de entrada o canto de entrada, el Salmo de responsorial porque varía dependiendo si es domingo o si es una solemnidad, es siempre uno diferente, el Aleluya porque tiene también su versículo para cada celebración, incluso en Cuaresma está la aclamación al Evangelio en lugar de la Aleluya, luego está la antífona o el canto de ofertorio, que de esto me detendré un segundo, y luego la antífona o canto de comunión, como decía, las antífonas que encontramos en el misal son sin duda la inspiración a la hora de escoger nuestros cantos en una celebración concreta, son la inspiración hacia donde tenemos que ir, porque si no, yo no sé aquí si se utiliza mucho el cantoral litúrgico nacional, aquí hay un cantoral propio además, bastante rico en repertorio, pero si no, acabamos cantando siempre como cantos comunes, ¿qué quiere decir esto? Pues cantos comunes de entrada, cantos comunes de ofertorio y cantos comunes de comunión, pero es que la entrada no siempre es igual, el día de la Inmaculada Concepción no vamos a cantar alrededor de tu mesa, pues tendrá que ser un canto que nos introduzca en la celebración que vamos a vivir, será un canto mariano. Y en la comunión también, ¿por qué? Pues porque la antífona de comunión del día de la Inmaculada hace referencia a la Virgen, no a la Eucaristía. Entonces, a veces podemos tener en la cabeza que el canto de comunión tiene que ser eucarístico o no, depende de lo que celebremos. El canto de entrada tiene que ser siempre venimos alegres, aquí estamos, reunidos, me duele la cabeza pero sigo aquí, no, pues depende de lo que celebremos tendremos que elegir el repertorio y ya un capítulo aparte se merecería una tesis doctoral es la antífona de ofertorio, eso es un misterio. Resumo rápidamente, en el Concilio Vaticano II me remonto a en la gran reforma litúrgica se crearon dos grupos, un grupo de liturgistas y un grupo de músicos, esto es como, yo que sé, en mi tierra de por celta, ¿no? Eso no podía acabar bien y no acabó bien. Entonces, los liturgistas animados y capitaneados por Buñini dijo, no, 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 ha cambiado el paradigma eclesiológico, teológico y litúrgico, el ofertorio ya no tiene nada que ver con el ofertorio del antiguo rito porque ahora tenemos liturgia de la palabra, liturgia eucarística y el ofertorio ya no es ofertorio, es presentación de dones, suprimimos la antífona del ofertorio del misal. De hecho, abrimos un misal y encontramos antífona de entrada y antífona de comunión, pero ha desaparecido la antífona del ofertorio. Los músicos, por otra parte, que eran los más conservadores, todo hay que decirlo, dijeron, ¿cómo? Que Buñini quiere esto y Ginio Anglés, que era español, dijo, de eso nada, de ninguna manera nosotros vamos a conservar la antífona de ofertorio y que digan lo que quieran los liturgistas, nosotros a muerte con la antífona de ofertorio y cuando publicaron los cantorales oficiales después del Concilio Vaticano II incluyeron la antífona de ofertorio. De tal manera que, ¿qué ha sucedido? Que en la práctica habitual se han compuesto cantos de ofertorio que lo que hacen normalmente es glosar lo que dice el sacerdote en la presentación de dones. Bendito sea Señor, te presentamos Señor, Dios del universo, este pan, este vino, bla, 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 bla. Y en cambio, en estos cantorales encontramos las antífonas de ofertorio de la tradición gregoriana. Entonces, claro, ahí entramos en un problema, un choque de trenes entre músicos y liturgistas que mejor no... Si hay alguien tiene alguna pregunta sobre este tema luego ya le respondo en el café. Bien, el Señor tem piedad, parte fundamental de nuestra celebración y en los libros litúrgicos, aunque a veces son un poco ambivos, se nos dice si se reza la liturgia de las horas dentro de la misa, se suprime el acto penitencial. Entonces, si se suprime el acto penitencial se canta el kirie. En el rito de matrimonio se suprime el acto penitencial y el Señor tem piedad. Pues entonces suprimimos las dos. Pero de entrada, cuando nos dice el rito, sí, el acto penitencial, perdón, el acto penitencial es diferente al Señor tem piedad. Aunque en la tercera fórmula del acto penitencial está el Señor tem piedad. Pero esto es otro cantar que no voy a liaros con esto. Bien, el Gloria, otro tanto de lo mismo, forma parte del ordinario de la misa. Y... es que no puedo evitar contar una anécdota de un obispo que ya falleció. Era un santo, pero un obispo... un obispo, hombre. Llegó a una confirmación, yo también era seminarista, cuántas anécdotas tengo de seminarista, y empieza el coro. No sé cómo alabarte ni qué decir, Señor. Y entonces el obispo coge el micro, da un golpe así. Yo sí sé, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Y se zanjó el problema. No había problema ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sustituir el himno del gloria que viene de la tradición oriental a partir del siglo III. O sea, es el canto por antonomasia, ¿no? Los ángeles que aclamaron en aquel campo de Belén ante el nacimiento de Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. O sea, no podemos cambiarlo por no sé cómo alabarte ni qué decir. O sea, no, no tiene ni pies ni cabeza. No. No. A eso voy, que tenemos que comprender cada una de las partes de la celebración y adentrarnos en ello. Y así es que lo viviremos con una intensidad increíble. Bueno, lo mismo con el Salmo responsorial, la importancia que tiene el poder ensayarlo, la antífona es algo muy sencillo, se puede cantar. Aquí vais más avanzados que en la conferencia episcopal que no hay manera de sacar un libro del salmista. Hay que pelearse con los obispos. Bien, el Aleluya también, parte fundamental como canto de aclamación al Evangelio. Pero luego a veces se ven cosas raras. El Aleluya es un canto efectivamente para ser cantado, es una aclamación para ser cantada. Si no se canta Aleluya no hay por qué leerlo. No tiene sentido subir a Lambón y decir Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, Aleluya, Aleluya. No, vea, eso sobra. Vas y cantas y cantas Aleluya, Aleluya, y para adelante o el Aleluya como quiera. Si no vas a cantar el versículo, te vas. No pasa nada porque el versículo si lo vas a leer normalmente es un fragmento del Evangelio que se va a proclamar normalmente, otras veces no. Pues eso ya lo va a leer el sacerdote o el diácono cuando proclame el Evangelio. Entonces, se canta la Aleluya, se canta el versículo y se repite la Aleluya. Que no se canta el versículo, pues se canta la Aleluya una vez y aquí paz y después gloria. Y ya el diácono o el presidente de la celebración proclama el Evangelio. Como también a veces uno ve pues retransmitidas misas y tal como repetidas repetir el Aleluya después del Evangelio. No tiene sentido. No tiene sentido repetir el Aleluya después del Evangelio. Por eso, una aclamación porque es Cristo quien nos va a hablar. Después, el sacerdote ve ese Evangelio y dirige la palabra al pueblo de Dios o el obispo o quien sea. Y si hay bendición con el evangeliario pues mucho menos. Bien. Lo de la antífona de ofertorio ya lo dejamos ahí. El santus ya expliqué la importancia de ese texto bíblico del Apocalipsis. El canto de paz. ¿Es necesario que me meta con el canto de paz? ¿Sí? Os va la guerra, eh. El canto de paz. Fijaros qué poca importancia tiene dentro de la liturgia el rito de la paz que se puede omitir. No sé si lo sabíais esto o no. Pero uno coge el misal llega y dice esto se puede omitir. Daos fraternalmente la paz. Entonces, esa parte se puede omitir. Y de hecho, lo hemos visto ahora con motivo de la pandemia. Bueno, hay una nota que los obispos yo no sé qué estaban pensando. Hagan un gesto. Entonces, ahora parecemos todos chinos saludando con la cabeza. Bueno, pero es que no es no es una parte preceptiva por decirlo de una manera dentro de nuestra celebración. Se puede oprimir oprimir, no, oprimir oprime bastante. Se puede suprimir de tal manera que al no ser preceptivo ni siquiera tiene un canto propio para ese rito. ¿Y por qué no? Porque lo importante está sobre el altar. Que es la Eucaristía. Porque ya se ha consagrado. Y en ese momento en el que sencillamente damos la paz al que tenemos a nuestro lado que tampoco hay que hacer un maratón por la iglesia. Lo importante es lo que va a suceder. ¿Cómo reconocieron los discípulos de Maús al Señor? Al partir el pan. Pues ese es el momento en el que el sacerdote toma el cuerpo de Cristo y fracciona el pan. Eso es un símbolo importantísimo. Importantísimo. Si nosotros somos conscientes de esto no volvemos a cantar la paz en la vida. Porque lo importante es aclamar al Cordero de Dios que Él es el que nos da la paz. Por eso repetimos Cordero de Dios quizás el pecado del mundo al final danos la paz. No es un momento de perdón el rito de la paz. El momento de perdón fue antes en el acto penitencial. Y ahí es donde pedimos perdón a Dios delante de nuestros hermanos de haber pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso que el canto de paz no existe como tal en nuestra liturgia porque lo que prevalece es la fracción del pan y el canto litánico del Cordero de Dios. Bien, la antífona de comunión pues ya hice una alusión a esta cuestión. Y lo del canto final. ¿Existe un canto final dentro de nuestra liturgia? Sí. Podéis ir en paz demos gracias a Dios. Ese es el canto final. Luego, obviamente, en cada lugar pues hay una devoción particular o una festividad concreta y se canta un himno a la Virgen o un himno al Santo que se celebre. Bueno, pues ya está. Pero no existe un canto propio para el final de la celebración porque la celebración termina con podéis ir en paz. Bien. Casos como muy prácticos, ¿no? A la hora de celebrar o de preparar un repertorio para una celebración y voy terminando, ¿no? Por ejemplo, una ordenación. Yo tengo que preparar el repertorio de una ordenación y lo primero que me tendré que preguntar es ¿y es una ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o incluso en la que hay ordenación sacerdotal y diaconal al mismo tiempo? Pues ahí tengo que ir al misal, ver las antífonas y todas estas cosas, ¿no? Porque las antífonas son diferentes. Si yo busco la antífona de entrada estoy pensando, ¿no? Aquí no sé, pero está muy popularizado por ejemplo Pueblo de Reyes, lo conocen, ¿no? De Lucien Deis, Pueblo de Reyes, no hay ordenación episcopal que no empiece con Pueblo de Reyes. ¿Qué tendrá que ver con la ordenación del Pueblo de Reyes? Si de lo que habla es, cuando dice Pueblo sacerdotal, habla del sacerdocio bautismal, sacerdocio real de todos los hijos de Dios. Pueblo de Dios, este es el sacerdocio. Pero como es así, como muy marcial y muy solemne, pues sirve para eso. ¿Cuál es la antífona en una ordenación de presbíteros? Os daré pastores según mi corazón. Cambia radicalmente. ¿Y cuál es la antífona de entrada para una celebración de diáconos? El que quiera servirme que me siga. Porque la esencia del ministerio diaconal es el servicio. Bien, y como esto pues lo apuntaba antes, ¿no? Se puede cantar el Ave María dentro de una celebración, en las bodas, bueno, eso es un gresgit en las bodas, ¿no? Pero pensemos, el Ave María, por ejemplo, se canta en el ofertorio del cuarto domingo de Adviento. Adiós. ¿Y eso por qué? Pues porque el cuarto domingo de Adviento adquiere una importancia radical la Virgen María. Porque es el último domingo previo a la celebración de la Navidad, el nacimiento del Señor. Y María es la que tiene el protagonismo. Y por eso se reserva esa antífona del Ave María para el ofertorio del cuarto domingo de Adviento. Que nada tiene que ver con te presentamos, bendito sea Señor, el pan, el vino, y nada más, ¿no? Y también en la Inmaculada Concepción. ¿Veis? Ahí he puesto la antífona de entrada y de comunión del misal y los dos cantos evocan de una manera u otra a la Virgen María. Pues la antífona de ofertorio también vamos al gradual y es Ave María gratia plena Dios te salve María. Bien, en definitiva, la música, la música litúrgica forma parte del arte de celebrar, de la belleza de nuestras celebraciones. Por eso es fundamental y aquí doy cuatro principios que no podemos olvidar jamás. Primero, no improvisar. Bueno, los organistas sí, pero... No improvisar. ¿Qué quiere decir esto? No improvisar desde el cura hasta el monaguillo, el pueblo de Dios. Es decir, que los primeros que tenemos que aplicarnos estos somos los sacerdotes que andamos siempre corriendo como pollo sin cabeza, ¿no? Bueno, pues estamos llamados a no improvisar, a preparar, a registrar el misal, a saber qué es lo que va a cantar el coro, a no interrumpirnos unos a otros, sino a veces es un caos. Y esto lo va a cantar, esto lo va a cantar, esto... ¿Hay dos lecturas o había una? A ver, no improvisar, contextualizar, no es lo mismo pues que yo ahora mismo esté hablando para este grupo que esté hablando para, yo qué sé, un grupo de niños, ¿no? Pues les explicaría de otra manera diferente, traería los muñecos, ¿no? Les hablaría con mis muñecos, yo qué sé. Ensayar, fundamental, ensayar. Pero no solamente el coro, sino los acólitos, el sacerdote, o sea, que la celebración estemos todos implicados, todos implicados. Y por último, evaluar. Pero esta evaluación no tiene que ser ¡Ah! Mira a las sopranos, ya volvieron a desafinar al llegar al mí, ¿no? O sea, no, no se trata de eso, no se trata de eso, ¿no? Ah, mira el organista, ¡Ay! no se va a acompañar. No, no se trata de eso, el cura, lleva a la estola... No, Evaluar significa que todos los elementos que hemos estado preparando, que hemos estado ensayando en nuestro grupo de liturgia, pues comprobar que ha sido como debe ser. Y no para echar la culpa a nadie, sino para que en la próxima celebración pues se mejoren todos estos elementos. Después de una jornada como la de hoy, pues estoy convencido que alguno, pues por lo menos le dará vueltas, pues mira, yo este repertorio voy a prepararlo echando un ojo a las lecturas del misal, o a las antífonas del misal, a las lecturas de la palabra de Dios. Bueno, pues esa es un poco la idea. Y, bueno, la mañana continúa, así que aquí me quedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!